¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jueces están revisando a los jugadores que van a disputar en esta tarde, primero y segundo lugar. Así que, por el momento, vamos a dar el paso al compañero John Nitrujío para dar la bienvenida a dos equipos. ¡Suscríbete al canal! Y eso, quisiera que nos llevemos en el corazón. Es una amistad que vamos a compartir como deportistas. Hoy nos veremos, pero ¿quién sabe mañana? Sí, miren las caras bien y serán grabadas en su memoria. Y también estará escrito en la historia en este año 2023. Sin más que decir, pues, compañeros, muchas gracias. Nos alegra de ver una vez más con ustedes. Solamente le pido una cosa. Jueguen con el balón. Jueguen como jugador. Jueguen como se debe. No discutamos con los árbitros. Tratemos de jugar como buen jugador. Y serán reconocidos hoy en esta noche. Nada más y nada menos. Les espero eso. No queremos polemizar, no queremos salir como enemigo. Salimos despidiéndose, abrazando, saludando como buenos futbolistas. No somos profesionales, pero demostremos cómo somos, cómo tenemos una cultura. Y haremos respetar eso, nuestra cultura. Muchas gracias y continuemos con Hino Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 solta un salto con la cabeza el chiqui guerrero se canta ese balón el balón que se pide se cruza el balón pero mucho, muy fácil dice mucho la distancia no puede alcanzarle el chiqui guerrero oye pero este chiquitito parece que juega bien como se participa en la jugada así que ya saben muchachos pónganle el aceite para que corren más que no se entonan bueno nuevamente el equipo Escuela de Hiddle intenta recuperar el capitán entonces el equipo rojo recupera el balón un peso largo pierde recibe nuevamente el equipo rojo buscando en la banda está cerrado pero ahí apareció el número 14 nuevamente con el 4 4 toca un gancho de caso el 14 sigue tocando el balón todavía el golpe de manejo el equipo rojo manejando intentando recuperar el equipo azul se cae nuevamente el rojo maneja un tiro largo gracias por quien el 14 está abierto el cambio de balón caminando nuevamente pidiendo el balón ahí está José intenta agancharla saque pase dominando ahí va intenta ingresarla al área subete intentando sacar la larga pero no hay nadie no hay nadie en la banda que sirve Chiqui de arriba y ahí es muy atrasado pero sigue ganando el balón intenta terminar esa chiquitito avanzando el 7-10 el defensa está bien largado caminando gancho todavía intenta ganar el Chiqui intenta ganando viene por acá y ya lo hace falta avanzando con el balón lleno por eso recupera se equivoca nuevamente el equipo tocando el balón el número 5 intentando sacar la larga contragolpe saque el lateral favoreciendo al equipo José entrando en el balón se equivoca recupera el equipo rojo intentando eliminar avanzando un pase corto rechaza el balón se equivoca el número 14 recibe paso larga pero no hay nadie el número 30 intenta ganarla no se alcanza ha decidido recuperar el balón nuevamente los dos se están poniendo para ganarla intentando el juez de línea dice que falta se derroja en la mano equipo rojo número 10 intenta entrar en el área pero no hay nadie quien se acompaña se rechaza el balón realmente señores y señores esta noche hay una rumba ¿verdad? rumba y rumbeque así ya está saliendo ahí en la en esta noche estos estos dos equipos estarán recibiendo un premio bastante mayor ¿qué dice usted? así es así es compañero bueno aquí están los mejores la banda derecha pidiendo nuevamente buscando pase a la salida dominando todavía intenta dominar ahora sí mira la tinta se participa la altura del gol se adelanta no puede ganar el número 30 nuevamente 14 se pierde intenta atacarla el número 14 intenta ganar el balón la defensa del equipo del equipo de escuela de fútbol el número 4 jugó con Chiqui Guerrero pasando el pase corto contente la parada buscando buscando su compañero está perdido dice el periodista el Chiqui Guerrero aparece el Chiqui Guerrero pero con la estatura no viene con la velocidad este muchacho tiene talento dominando el pase hermoso ahora sí pidiendo el número 30 está centrado el Chiqui Guerrero nuevamente pide el balón jugando por atrás buscando la salida no hay como salir está muy presionado en la defensa del equipo rojo recupera el equipo rojo tocando el número 7 7 avanza con el balón avanza como Hino Hino de Magesa marca original de color sigue dominando debiendo el balón se entiende el número 30 dice pero se equivoca se arrastra mucho y es muy peligroso con Hino de Magesa nuevamente la escuela recibe el balón con Hino de Magesa intentando venciendo fue la terapés tira el balón compañero vale el pase eso suave el cuarto dominando avanzando el Chiqui Guerrero está pidiendo ahora sí al número 30 dice que falta se agarra al número 30 siempre tira el balón y está bien controlado está muy difícil estos dos equipos al número 3 está marcado traje realmente la escuela de fútbol y los dos equipos realmente son están bastante animados de la parte de fútbol así que señores y señores aquí en esta noche están invitados también a bailar pero oye arreglados y esa cosa que venía la de que era Gualpi se tofó con solo un brazo ahora sí nuevamente Gualpi ingresa ingresa intenta ingresarle con el balón se pierde están marcados dos subedores esto bueno ya está oye pero corazón oye pero esto esto sí es que es una agradable emoción estamos el día estamos viendo sacando lleno saca el lateral la larga pero sin problema el arquero es a que largo intenta ingresar la semana entre los dos no es falta dice el árbitro eso se cae solo no tiene que nada ver porque está ahora sí el número el número el número está pidiendo el balón en el centro el número 30 por eso el número 30 por eso pidiendo el balón en el centro cambiando la banda avanzando los celos quieren entrarse y la nada con el balón ahora sí se equivocó ese pase se equivocó el pase compañero un pase largo del equipo estamos con todos ustedes 10 y 8 ¡ay! 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 oye por un poquito se llegó que el milagro el arquero está atajando el partido del equipo rojo se atajó a dos patas y no puede definirla el número 30 está cerca del área ya era de romper la malla pero hace acá un poquito más la inteligencia se participa el arquero en la jugada la salida todos se atacan está muy difícil el equipo del dominio el equipo escuela de chile está manejando más del 10% pero falta la definición está ingresando como tres veces el área pero no ha podido llegarla se defiende ese balón arquero el partido de azul intenta pasar el número 14 pero no pudo ingresar con el balón porque el partido está bien marcada ahora sí recupera la escuela de chile intenta pasarla pero el número 16 se corta la jugada se corta nuevamente con el mismo se pierde no dejando el equipo rojo ingresar ese lugar por el momento los dos equipos están muy difícil todos son si perspectiva hay que ser bastante bastante humillante es muy difícil en este momento ya ando tiene que ser de 9 15 la distancia pero están marcados los equipos azules están marcando un balón centrando y nadie se aparece ahí está se pierde el número el equipo rojo intenta ingresar avanza solo el arquero rechaza ese balón parece que quiere parece que se sienta en maria intenta pasar se equivocan mucha complicación hay un cachiqui y el rechaza el balón y el ladito de la banda y el saco y el caronito nervioso y el mandario al costo del arco oye por eso el equipo rojo está asustado un poquito cuidadito con ese venezolano chiqui de raro no confía en ese bonito porque será en hay que marcarle si que tiene dolor tengo yo de salir que se pase el dolor enseguida bueno por este momento los dos equipos están concentrados los dos equipos están muy tranquilos solamente están jugando en el balón nada más no hay ni falta no hay giro brusco parece que están un poquito controlados solo en el balón bueno ahí está el número 30 si queda solo un toque un golpe un golpe el jugador del equipo el jugador del equipo escuela de fútbol ahí está se equipó el número 30 se dio el paso para esto ahí está una falta leve no es grave pero el jugador está tendido en el piso bueno el técnico si tiene su su cuerpo de el que lleva en el carro alguna carreta busca si está lesionado lleva la carreta y saca rápido para que no se los tengan ya sabemos que aquí hay muchos jugadores en este campeonato están saliendo lesionados y es un poco difícil y un poco preocupativo entonces eso es lo que estamos pero ahí está el técnico está dirigiendo están buscando estrategia cómo ingresarla y esa recupere parece lleno por eso saque la larga se equivoca se pierde el valor el jugador ahora sí se lesiona está pidiendo en el centro buscando pase se pierde nuevamente un pase se equivoca rojo se recupera no muchacho se protege nadie por acá se mete pero tranquilo no hay nada lleno sacando buscando pase lateral derecho la ofensiva avanzando con el balón avanza con el balón buscando la larga intenta ingresarla no hay nadie no hay nadie quien se acompaña oye pero lucha es que hay nadie no hay nadie oye pero no hay nadie no hay nadie que hay nadie oye pero no hay nadie hasta que se recupera no puedo, está bien marcado está viniendo, va echando, va echando el número 6 el arma produce dos voltas oye, esto parece que más en las voltas pero ya está agitado tiene que cuidarse un poquito en defensiva porque es un poco problema y ahí está, pero ya está, ya está cobrando y eso es largo el número 10 está indicando que en el central ya golpeaba para abajo bueno, ahí estamos, ahí estamos central está indicando bueno están en la galera controlando el número 10 indicando que pasan los jugadores, ahí están sacando la garga, el arquero Domingo tranquilamente se coge con el balón al piso saliendo buscando con su gente un caje largo avance más ahí está ingresando nuevamente el jugador está revisando el hecho, oye profe el equipo de alpí está resistiendo un poquito no pueden avanzar meterle en el área pero el equipo de escuelas de fútbol intenta meterle por falta la definición no sé qué en la segunda viene a reaccionar los equipos estamos viendo para ver qué tal como juegan realmente esa parte táctica a partir de la división del balón mire que estamos ahí viendo realmente oye pero este una un 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 fútbol de ejecutiva realmente así la final siempre tiene que ser así oye pero me me agradezco de tal manera de que con todo sin decir nada que me congratula a todos y a todos y que ese el jugador Luis se va a dar un en este momento está preparando un tiro largo jugué como un horror a ver si Chiro se participa no podía alcanzar este valor chino vale que es gracias estamos ya estamos casi cerca de terminado con el tiempo en este momento está muy que se quedó una equivocación y un error ahora se tiene el 30 el número 30 ingresa pero está en mi cursa y no podía avanzar este balón oye el número 30 se quedó un poquito atrasado se puede ganar con la carrera pero saque la tarifa venciendo al equipo de escuela de fútbol maneja todavía intenta ganarle protegiendo el equipo de rojo ahora si el chico Guerrero se pasa mucho dice que yo no he salido está indicando al árbol yo no he salido pero ya está el juez central indicando que ya está posición adelantada así que un saque larga al equipo de Alcú saque la larga no hay nadie que participe el equipo de escuela de fútbol es recuperado rapidito tocando un poco corto no hay nadie en el centro no hay nadie en el centro pero intenta riar a la carrera no comienza con el fútbol ella ya da como 5 veces ingresando a escuela de fútbol falta la definición y la participación de los queridos está en cerro chazo el equipo en el centro el rojo es fuera de fútbol el jugador de Venezuela no es chico Guerrero el rojo de la balón pasando con un cerquita ahora el centro está pillando el balón con el brazo abierto el tinto la pierna el tinto la minorda Se mete con el chiquillo y se juega con esa jugada Muy de violencia Pero no puede sacarlas Se ha dominado a tres jugadores Pero están marcados en el balón Y no hay nada del arquero domingo Jugador gatoriano Este parece como con vieja, ¿no? Siempre se participa en la jugada Tranquilo, dice muchachos, aquí estoy yo Aquí estoy para defender, dice Pongo la larga El balón está recuperando El equipo de Haití Jugando el número cual le pide Pasando nuevamente con el jugador Número diez Intenta centralizarle Pero el balón está muy Muy en la área Y no podía entrar nadie, muy nada En la banda Sacando largo el arquero nuevamente Con la cabeza Recibe el capitán El capitán crece el jugador catorce Catorce Intentando pasar El número diez El número trece Entra con el balón No caen de sala porque el cuarto está protegido La defensa está bien marcada cuando el equipo está en el jugo Pidiendo el balón El chiqui de arriba Ahí está el chiquitito Pasa el balón Nuevamente en el centro Pidiendo el balón Lanzando Con el pase con el mismo Intentando inocente la área Ahora sí con los tres jugadores se han metido en la área Se encuentra con el chiqui Chiqui de mira Pica el balón Balón a fuera nuevamente Balón a fuera El número de falta Sí, mito en la área No podía taparla bien con el surrazo El portero del equipo rojo Está muy atento Y se ataca sin inconveniencia Gino rechaza el balón Contra con el pie Tocando el balón en el centro Pidiendo Nuevamente lleva el balón Intenten gozarla Coloca la cabeza No fue nada No fue nada El portero está muy controlado El balón se llega Todavía sí está avanzando Ingresando el balón En la área Del equipo rojo Sacando la larga Gino el castro en tu lado Con la cabeza Se salta El capitán rechaza Cuatro recibe Pasando intenta pasarla No podía tocarla bien Se recupera Nueva de 30 Contra cheque Se va a ingresar Se va a apagar Se equivocan Se quiere caer el jugador Y el jugador Nueva de 30 Nuevamente se recupera El equipo así Intenten gozarla Sacando el balón Gino el cruce Gino el rrr Ahí está el chiquillero El niño el cruce Intenten gozarla Se baja Se da vida Hay un gol Corte y falta El rrrr Gino el cruce Es falta Un chocotera Qué maravilloso Este muchacho Fíjalo Al dominio Se hizo una gambita La más grande Y se golpearon Todavía ¿Cómo se vieron? Un planchezo Al niño Es un bebé Parece, ¿no? De posicionado Como Kenry Pies De los mejores De los mejores De los mejores Oye, que eso sí El áudito Tiene que ser Bastante Táctico También El muchachito Eso Kenry Pies Así es De Guayacana Así es que Realmente Estamos entusiasmados Al coordinador De Club De Cueves Salud Corbión A todos La gente De De Quiñones Familia Familia Allá de Agua Clara Familia De Ñanti A todos Y a todas Así es que Realmente también Vamos a Al aceptar De Nueva Agua Tiene un error El Ardito Dice Muchachos Puede Descansarse Y el primer Tiempo Se ha Culminado Un partidazo Pero estamos El dos Equipos Rival Muy fuerte El equipo Escuela de Fútbol Intenta ingresarla Pero no podía Acercarla En el arco Igualmente El equipo Rrrrr Intenta Gancharla Intenta Patearla No puede salirla Recupera Jugando La topada Ahí está Ley de Ventaja Le dio El árbitro Jugando Fútbol azul El equipo Escuela de Fútbol Marejo Todavía Intentando Dominarla Protege El defensa Pide el balón Para atrás Sácalo El equipo Escuela de Fútbol pero se llegó, y no hay nadie quien acompaña en la banda derecha Tomía, buscando el pase centralizando se falla, se cae el jugador del equipo azul ya está, el árbol de ese mano, no sé de qué favorece al equipo azul el equipo azul sacando la larga nuevamente el rojo se salta, se falla el chiqui guerrero, jugador venezolano el chiquiquito, intentando no puede se pierde el balón nuevamente recupera el número 4 buscando, sentando el balón balón se salta, balón lo tiene arriba, ahí lo tiene en su pies intentando salir, no puede ingresarla, rechaza el posencial del contrario, se empuja el chiqui guerrero chiqui intenta ganar el gordo pero se pierde, saca la vía domina saca el pie, dice el árbol y respalta oye, cuidadito con ese chiquitito porque ese chiquitito es pijarón intenta, es que no mete el cuerpo el chiquitito es más sabido hay que ponerse un poquito si hace falta, es pena oye, realmente dice el chiquitito es que más ha reforzado bastante mira el mismo zapatea oye, realmente con esto, con el estuciamo de esta tarde es la participación parece como Kendri Páez dominando intenta ingresarla cuida con el bebé ahí está con la falda regresando no puede meterla porque el chiquitito intenta ingresarla pero si avanza todavía tiene la resistencia si se recibe el golpe tomala intenta ganarla no puede meterla cuida con el chile más se lleva el balón intenta competirla recibe el balón buscando, buscando el pase centralizando chiquitito está en activo cuida con la falca se pierde no puede atacar el balón el el doctor en la banda yo te estoy abriendo la banda toca el balón ya está posición adelantada dice el juez de línea ya está solamente la actividad el equipo el chiquitito no se les pasa el chiquitito no se les equivocó oye pero falta dice no 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 por poquito se le de la malla el jugador no me defiende la gran chance para dar romper la malla y no podía definirla porque le mandaron el poste oye mira cómo hace la jugada el equipo escuera de fútbol nos hace sorprender a la cinchada y también al arquero de rival nuevamente todavía maneja el equipo celeste el equipo azul está manejando se pierde la jugada avanzando intenta recuperar el azul el equipo rojo maneja intenta ganarle el juez dice está agarrando con la mano este salto favoreciendo al equipo de rojo ahora sí con el salto intenta ganar con la altura pero el de fútbol azul se gana no podía alcanzarla nuevamente con la cabeza un pase equivocada recibe el capitán pidiendo el número 12 se regresa buscando la salida para atrás el número 8 se gana se cae ahora sí un ataque con el pequeñito domina chiquito tocando con el balón se jala no hay falta dice no hay falta sigue jugando avanzando con el rojo rojo protege intentando vencerla se domina con el lleno si no se recupera nuevamente se rejece para atrás el azul quiere ganar ahora sí dice el árbol falta el número 10 está reclamando la falta que está agarrando con la camisa dice tranquilo muchachos tranquilícese si tiene dolor póngale mental se cura él se cura porque se cura ¿no? también está el finalín finalín se cura bueno ok así que si tiene dolor dolor fuerte no es poder toma la cantidad finalín para que se ponga así cuidado con la bala ese es un palma se va gol que golazo que golazo gol el equipo rojo se hizo una sorprendente patasio el arquero no se movió nada quedó parado una sorpresa que depende el jugador del equipo gol ahora sí muchachos están el equipo rojo están esperando para romper la malla se ha rompido en esta tarde uno por cero llena el equipo rojo está ganando en este momento y el equipo azul está cero oye qué qué error que tiene el equipo azul una falta que ha hecho con ese error se ha rompido la malla el equipo de Guadalpí pero intenta intentando el equipo azul intenta jugar pero prove una falla tremenda con falta sencilla y se rompió la malla un error se metió el valor en la malla realmente eso es la siempre en el deporte llega eso la debilidad de un equipo así que bueno estamos ya teniendo uno por cero de Guadalpí uno versus cero escuela de fútbol así que eso es deporte así que vamos a por lo mismo vamos a disfrutar bueno así es así es pero ya todavía hay tiempo hay 45 minutos parece que recién va unos 5 minutos y están jugando todavía la defensa de escuela de fútbol le dio el balón al arquero con la calce está pidiendo ganchando dominando intentando dominar se pierde no hay nada en el centro se han perdido los jugadores del equipo azul intentan ganchando interno dominarlo el número se ataca se pierde nuevamente el equipo rojo manejando en el balón y se pasa cuidadito el arquero nos hizo una sorpresa una sorpresa que nos mandó el equipo rojo nos está accionando nos está demostrando pero un un tiro largo se hizo sorprender la definición no hay participación con los chicos ahora sí se pasa se pasa todo con el chico guerrero se pierde el balón chiqui guerrero intentó donde pudo ese balón en el anaya pero se sacó arriba ese balón oye muchachos tranquílense relájense ya vamos a hacer refuerzo se sorprendió al arquero pero ya nuevamente el equipo azul le está militando el balón tira con el arquero ingresa a intentar en la malla el número 30 avanza pero no se quiere alcanzarla ahí está Gino Corozo intentando salir con el balón nuevamente se llega el número 4 domina el número 4 intentando protegerla dominando el balón se quideja intenta pasarla no podía pasarla protege todavía protegiendo el balón saque lateral favoreciendo al equipo rojo bueno ahí estamos por el momento 0 el equipo azul 0 1 el equipo rojo mal saque dice mal saque un salto ahora sí el equipo el equipo de fútbol tiene que tiene que reforzar o si no tiene que cambiar el movimiento porque veo que en el en el media línea está un poquito débil en la lista para empatarnos el mano dice el árbitro está quitando el mano buscando el empate el número 30 recibe el balón intentando ganarla intenta patearla pero el balón para afuera azul 0 está muy preocupativo preocupativo así que ya el técnico tiene que dibujar variante para ya reforzar este equipo en la línea de los chicos del equipo escuela de fútbol intenta recuperarla ahora parece que el equipo de Hualti está dirigiendo ya no puede jugar está adelantado piensa se ha bajado está pidiendo paso largo se regresa el número 30 recibe el balón no hay compresión no hay pase siempre se falla este patozo hay que terminar el desando en el balón defensa rechazando este balón no hay nadie en la banda todavía avanzando ahí está el chiquito jugador venezolano el más chiquitito avanzando en el balón intenta dominarle calzando calzando se dominó una vez más intenta pasar el seguimiento se equivoce el chiquitito ahí ha sido el Anselmo el número 16 avanzando ahora sí se le gana buena jugada buena jugada la participación el arme dice el número 21 falta una falta el Fuestelil está alzando la bandera porque está falta dice favoreciendo al equipo pero profe yo veo que eso no hay falta porque el jugador número 6 está ganando con el balón es que por la por la corrida se puede caer no pero no veo yo no veo la falta yo realmente eso no es falta no es falta porque están están con el contrario del balón así que hay que entender esa situación también señor Fuez señor de la línea por favor así que no no es que usted va a estar ahí porque voy a hacer salir no es así bueno ok entonces pero que más poco ya el central ya quitó la falta entonces toca aceptarle pero a veces nos cometen muchos errores entonces ahí están los chicos que están jugando están controlando en esa saque tiro larga vamos a ver está definiendo el número 16 sacando el balón se golpeó en la espalda dice no hay falta ahora sí el número 30 avanza con el balón el número 10 está abilitado el número 10 está abilitado sigue avanzando se pierde el balón avanzando con el balón no empujero entra con la bala ahora sí se pierde no hay nadie está protegido el equipo rojo dominando el número el variante intenta salir en la banda intentando meterlo en la bala pero se pierde está regresando para atrás el equipo azul buscando la salida porque están metidos todos los jugadores en la área los equipos rojos están protegiendo nuevamente recupera avanzando avanza como uno y lo de Mabeza llegando con el balón el portuero se sale rechaza el balón del portuero sacando con la cabeza no hay nadie en la banda Chino Corocio intenta llegarla pero no puede alcanzar el 12 avanza el balón intentando gozar jugando ahí está el número 6 el número 6 está controlando la defensa ahí está el portero se sale rápidamente jugando con la mano con el número 14 14 recibe el balón buscando a su gente centralizando el balón de arriba intenta meter no hay nadie no hay nadie en la área nuevamente intentando un patazo oye el portero patazo increíble el portero se atajó con el pies no podía agarrarla con la mano pero se ataja con el pies un patazo que hizo en el centro creyendo de nuestro alerta eso lo dije al equipo tranquilo muchacho tranquilo ya mismo vamos a romper la mano y vamos a empatar en esta tanda estamos viendo en vivo en directo se dirigiremos con el licenciado Robert Corazón bueno así es que bueno así solamente de pasadero o al pie está con un chamán dice aquí quien es el chamán por favor ese chamán tiene que salir por favor los de Guayacana a ese chamán sáquenle de patada chau por favor intenta sacar la gloria sacando el balón con la cabeza no hay nadie se mete tranquilo se ataca suavemente tranquilo no hay nada no hay nada dice muchachos aquí estoy yo preparado para defendernos no hay nadie en la banda aquí se marca por acá el número 12 recibe el balón número 12 jugando todavía intentando amalar no hay nadie se pierde se gancha se corta la jugada intentando hacer nuevamente se pierde no podía quitar el balón se aparece el número 7 intenta tocando con el 12 12 busca en la área ahora sí le da un puntazo se pierde ahí está el portero con la banda ahora sí ahora dice el árbitro dice mano mano señores está pitando mano favorito al equipo escuela de fútbol ahí está el árbitro indicando no hay un reclamo porque ya se lo vieron todos por acá tenemos la cámara si quieren regresar por acá estamos en vivo en directo ya saben chicos si ustedes quieren salir en la pantalla venga y sonríe se van a salir su hermosa carita ahí está ahora sí defiende el número 30 quién venga a definir ahí están dos jugadores tres jugadores están por abajo están definiendo el número 14 le dieron el espacio al número 30 se saca se saca se pierde la jugada no se puede desunirla pasa con un error y ya porque no 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 que golazo que golazo que golazo gol 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 los chicos están descontrolados en la media línea y no hay comprensión de media línea ya está fallando mucho y tiene que ser el equipo rojo aprovechando donde hay falla, están buscando la estrategia de salir. Por este momento está el equipo rojo 2 por 0 al equipo azul. Escuela de Fútbol intenta buscar un empate, pero otra sorpresa que le dio el equipo rojo al equipo azul. Pero igualmente todavía hay tiempo, el gol no necesita tiempo, sino que solamente el segundo o adicional se puede empatarse. Oye profe, ahí el equipo azul está perdido en la segunda línea. El balón pidiendo en el centro, centro número 12, se pierde, se resbala, no podía agarrarle bien el chiqui guerrero. Se ha perdido, está con la roya, pero todavía maneja el Gualqui, Gualqui, intenta manejar, intenta cruzar el balón, se pasa, recibe. Mente con el cuerpo y se gana simplemente con el balón. No hay nada, dice el juez central, se senta con el balón, no hay nadie, no hay nadie que participa en la banda zurda. Recibe el guino coroso, intentando dejar el balón al piso, intenta eliminarla, avanzando con el número 6. Seis, el balón recibe con el pecho, el 14, intenta cruzar su jugador, se pasa, nuevo, adelante, que entró. Se entra el examen del balón, cuidado y toma la falta, y se mete, intenta ingresar cada jugador. Recupera, jugando, lanzando, un patazo, anda allá y ese jugador, pero por qué se ve el balón, si estamos perdiendo. Que ha demostrado, pero no hay acompañamiento, no puede ingresar, intentó de meterlos en el arco. No se rechaza, recibe el número 10, 10 intenta correrla, pero no se puede, se mete con el cuerpo. Dice el árbitro, falta, eso veo que no hay falta, pero solo con el cuerpo, se está metiendo. Bueno, que más toca el árbitro, ya está quitado. Desde el inicio del primer tiempo, hubo buena resistencia, hubo buena participación y buena jugada, pero no, no tiene la definición, ese es el error que tienen los chicos. Por el momento, está cayendo 2 por 0 con el equipo de Gualtín. Pero están jugando todavía, están jugando, intentando de hacer un empate. Bueno, realmente tenemos la comunicación de toda la gente de la zona norte, de que los de Gualtín han hecho las cosas que nunca hemos esperado. Así es que, bueno, si han hecho eso, allá, allá ustedes. Pero vamos a verificar también, ya estamos tomando las cosas, en serio. Así es que, los de Gualtín ya nos comunicaron también así. Así es que, es así, y eso no debe ser así. Bueno, intenta meterle la área, el árbitro dice, no hay falta, eso no hay falta, pero parece que hubo una falta. Y el árbitro indicando, el juez de línea también dice, saque tiro de esquina. Al señor árbitro, un cambio, señor árbitro, un cambio. Sale, allá. El reviento de línea está en la cancha. Recibe, se saca, se pierde. Ahora sí, señor árbitro, un cambio. ¡Poca! Se equivoca, se equivoca, no hay nadie, aquí en que se le da, se sale el número 10. El portero, rompiendo ese balón, en el pecho recibe, pide a su compañero, haciendo toque en el centro. No puede recibirla bien, ay, 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 cuidadito con la falta, recibe el 14. Bueno, ahí estamos, ahí estamos con los chicos, están perdiendo, están cayendo por 2 a 0 en esta tarde, pero están accionando todavía, están respondiendo en la jugada. Buena jugada, no hay nadie, no hay nadie en la banda. No hay nadie en la banda, rechaza, saque el balón lateral, favoreciendo el equipo, ya parece que algo le dieron y el árbitro recibió el golpe. Ahí está, pero si tiene dolor, tómale pastilla, finalín, para que el dolor se ponga en fin. O póngale Yolosalil, para que ponga y se pase ese dolor. Ahí está, el árbitro está indicando, vamos a ver qué es lo que ha picado, qué es lo que ha dicho. Y el capitán del equipo rojo está reclamando al árbitro, parece que tuvo falta y el árbitro señalando que el equipo de rojo tiene que entregarse el balón al equipo azul. Bueno, ahora sí, recibe, recibiéndose el balón, no hay nadie que participe en la jugada, se mete sin tranquilidad, no hay novedades que ha cogido el arquero nuevamente, recibe, se equivoca, un pase, se bota el balón por afuera. Un pase corto, ahí está pidiendo la banda, la banda está metida, cuida con la falta, está en área, intentando rematarla afuera. No podía rematarla, sí se mete, pero casi no hay definición, por eso le voy a estar calificando a dos equipos. El equipo del Pino tiene presión, pero más seguro. Y el equipo de las cosas ya está ahí, entonces vamos a ver si ellos lo han hecho, no sucederán. Bueno, yo sabré que esta tarde mismo le mandaré esta cosa, sí. Bueno, ahí está el compañero, no tiene que participar con la mano. No sé qué largo, intentó meter con la cabeza. ¡Qué mejor que se pregunte! ¡Y no puede definirla! ¡Un cabezazo solo! ¡Y cómo no le dio ese cabezazo bien! ¡Y se perdió el balón! ¡No puede romperla, preju! Realmente, así dijeron de que no, no iba a poder marcar, porque está bastante chimiado. Así que, bueno, voy a ver si le hago ver, sí. Bueno, ahí está el saque lateral, bueno, el árbitro está diciendo, no, no, está controlando, jugando con el equipo rojo. El equipo rojo está, intenta ingresarla, no puede rehusarla. El portero está más seguro, más seguro. Ahora sí, con esto dice muchachos, vamos a ventar, vamos con todo. Como vino, vino de una mesa, intentando ganar, dominando el número 30. Se mete, se hace un pase, se pierde el balón, no tenía la regla, porque el balón se salta y no se puede coger, detener el balón, pero todavía maneja el equipo azul. El equipo está manejando, centrando ese balón, saque largo, rechace. Ahora sí, con un error, no hay nadie, no hay nadie. Ese balón está solo, jugando todo el día azul, intentando tocar. Toca un gambete, comido una galleta, pasando todo el día, centralizando, se equivoca. No hay nadie, no sé quién le pasó, pero está cayendo el equipo azul. Dos por cero, dos por cero el equipo azul está cayendo. En esta tarde, hermosa en la cancha, en la colección de Guayacana. Venga, tranquilo muchachos, jugamos ahora día, jugando, dominando. Intenta meterla en la área de Isque, pero no se puede meterla, porque está muy difícil, está marcado. Intenta, engaña, va a decir, buscando un central. Y no se puede, porque se arrastran en la defensa, se arrastran. Aquí, se lleva, intentando vencerla. Se pase, el portero. Sí, está participando en la jugada. Veanle una gambete. Qué bonito, qué sensacional el portero. Está dominando, acompañando más que al jugador. Ahí está, recibe nuevamente el jugador del equipo azul. Recibe el lleno, domina, tocando, pasando. Se equivoca el trozo, un patazo, y no podía destruirla. Oye, tremendo, horror, es que está pasando, pero todavía maneja. Lleno recibe, un taquito. Camina, toma el balón. Recibe el pierdo, compañero. Intenta pasarla. Muy estrecho el espacio, no podía cerrarla. Ahora sí. Guayacana recupera. Intenta meter con todo. Muy nadie, jugando por atrás. Nuevamente recibe el número 18. Seca el balón, sacando el balón. Se saca el, saca el lateral favorito del equipo azul. Manejando el balón. Domina. Parece como Messi. Lleva el balón. Nuevamente. Lo agarra el 14. Inversando. El área. Intenta patearla. No podía definirla. El equipo azul intenta ingresarla, pero no se define. Así es. Así es. Rodadito nomás era. Nuevamente. Nuevamente intentando pasarla. No hay nadie. Se pierde. Está cerrado. Buscando la banda. Ahí está solo. Ahí está solo. Y no podía definirla. Se rechaza ese balón. Se saca la larga. Y no se puede definirla. Está ganando. Nuevamente recupera. El equipo azul. Pasando. Jugando con el arquero. El arquero recibe el balón. Buscando la banda. Banda surda está abierta. Caminando. Maneja el balón. Escuela de fútbol. No es el dominio que domina. Pero falta la definición. O la equipa azul. Ahora sí se lo mete con el balón. Se lo gana. Se lo gana. Y no se puede venir. Un rechazo. Entrando con el balón. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. El árbol. Lo dice. Falta muchacho. Muy peligroso. Está metido en la área. Pero no se hace falta. Un poquito. Más de la línea. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Esperemos. Que rompa la malla. Parece que el número 6. Está acomodando el balón. O será que el número 14 o 15. Están decidiendo. Quién cobra. Ahí está. Ahí está el 14. Indicando que vamos a dejar. Balón afuera. Están chocando. El jugador contrario. Sigue. Lleno domina. Avanza. Entrando. El área. No hay nadie. Se aparece. El arquero. Está. Todo está metido. El área. Se gana con la cabeza. Recibe el equipo. Azul. Nuevamente. Un pase. Un pase largo. Se gana. Eso no es nada. El árbol. Te dice. Jelta, señor. Una jelta. Con el cuerpo. Ahora sí. Se pintó la cartulina. Pero primero. Tarjeta amarilla. El equipo. Azul. Ahora sí. El capitán. Está reclamando. Al central. Porque. Parece que. Algo. No hubo falta. Se fue con la protección del cuerpo. Pero ya está. Ya está. Otra tarjeta amarilla. Para el equipo. De Guadalpí. El número 10. Se está reclamando. Y ya está pitado. Ya no puede hacer. Entonces. Ahí están. Ya están pitando. Dos tarjetas cartulinas. Para el equipo. De Guadalpí. Y uno. Para el equipo. De los corazones. Bueno. Ahí están los chicos. Están preocupados. Buscando. Para hacer un empate. Y no quería. Buscar. El empate. Está un poco. Ya la categoría. Está bajando. Es por el fútbol. Pero todavía. Maneja. El balón. Todavía está manejando. El balón. Y. Y el número. 30. Está reclamando. Que ya tiene que jugar. Mucho tiempo. Está quemando. Dice. Ahora sí. Saca la larga. Se pierde. Intenta ganarla. No hay nadie. El número 12. Llega el balón. Intenta ganjarla. Intenta dominarla. Se pierde. Cero de eso. Ahora sí muchachos. Con todos. Se nos ponemos. Metamos con todo. Toca y pase. Toca y pase. Ahora sí en el medio. Recibe. Está tirando. Se equivoca. El pase muy arriba. No se mueve. El árbitro dice no juegue. Tocando. Intentando ganarla. Se domina. Pasa el balón. Pasa el balón. Intenta meter el área. Se llega. Se pasa el balón. Por afuera dice el balón. El árbitro dice falta. Chicos. Ya está quitado. Esa es una falta. Ya se gana con el balón. El equipo rojo. Pero el equipo azul. Están. Un poquito ya. Baja la categoría. Bueno. Ahora sí. Un patozo que le dio el número 14. Nuevamente se rechaza. Ese balón increíble. El número 14 le dio un balón. 2 por 0 al equipo rojo. Walpí está llegando a parte final como campeón. Así que está indicando por poder que se acomode el balón rápido porque si no se va a repitar como mano. Dice. Están quitando mucho tiempo. Y el tiempo tiene que sumar porque ya hay jugadas en la cancha. Hay balón en la cancha. Se salta. Tira el balón. Ahora sí, señores y señores. Termina el tiempo. El termina el segundo tiempo. Se llevó el premio del campeón. Primera vez participé salió campeón. Y gracias a los chicos de escuela de fútbol también ha accionado. Pero falta la definición. Así se derrotó. El equipo de la espada también ha quedado derrotado por primera vez. Porque parece que hay algo de oscuridad y nunca la espada ha caído así fácilmente. Pero hubo una sospecha que tenemos también nosotros. Y eso fue. Parece realmente. Así que bueno. Igualmente, profesor. Agradecemos a todos los participantes. A todos los hinchadas. Y también a los campeón. Dice que el próximo año o si no, nos vemos en esta noche para ser en la farra sensación. Aquí está el compañero Jimmy cordialmente invitado para que cante en esta noche. Si no canta, no vamos a dar cerveza, oye. Oye, pero eso nos hagan. A los comerciantes, a los emprendedores. Recoger las mazones donde puedan. Para que tome un fotito y me lo entregan, ¿sí? A los capitán, a los capitán le voy a agregar ahorita para que. ¡Cierra, pues con ánimo, con ánimo! En la noche, pues se le entregará todo lo que era la edad y reconocimiento. A los mejores jugadores, pues, esperemos que ustedes también asistan todos. Y serán bienvenidos para que puedan disfrutar. Y venimos a quedar todos aquí nosotros. Sí, listo, Rafa. Les entrego. Por un momento. Por un momento nomás. Nada más. No, para que tengan un aplauso. Bueno, de esta manera, el alfib de Callapa salió como campeón de la zona. ¡Acomódense! ¡Acomódense! ¡Acomódense!